Después activaré mi carta mágica ¡Estás acabado! Y por último, colocaré una carta boca abajo para darte una sorpresa ¡Termino con mi turno! ¿Es todo lo que tienes? ¡Qué triste! ¡Termino con mi turno! Conozco esa carta ¿Qué estás tratando? ¿Tú crees que eso me preocupa? Le prometí a la mudarse Que le ayudaría a salvar el planeta de gente aprovechada y ambiciosa como tú Y si eso representa sacrificar mi propia alma Que así sea No me retractaré Termino con mi turno Termino con mi turno Conozco esa carta ¿Qué estás tratando? ¿Por qué no lo admites? Tu estrategia no está funcionando Me permite llamar a mi guardián Hay muchos monstruos de mi baraja Que no conoces Después Después Activaré mi carta mágica ¿Qué? ¿Qué? ¿Te repetirás por esto? ¿Qué estás tratando? Termino con mi turno Termino con mi turno De acuerdo Y dime ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? Después Después Acabaré mi carta mágica Y después Tomaré a tu monstruo favorito ¿Qué? Termino con mi turno Pero mi jugada aún no termina Pero mi jugada aún no termina Activaré Estás a punto de perder por segunda vez Prepárate porque lo pagarás ¡Que comience la diversión! Termino con mi turno ¿Qué estás tratando? ¡Oh, no! ¿Qué estás tratando? Después Acabaré mi carta mágica No me asustas Tus patéticos monstruos Jamás podrán Contra el mío Prepárate porque lo pagarás Prepárate porque lo pagarás Después Acabaré mi carta mágica ¡Estás acabado! ¡Termino con mi turno! ¡Felda! ¡Felda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no lo admites? ¡Tu estrategia no está funcionando! ¡Termino con mi turno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!